¡Hey! ¿Qué más expertos? Bienvenidos a una nueva sesión de tutoriales Lanix. Hoy veremos cómo pasar datos de un Mac a un Windows, o sea, del sistema operativo OS a sistema operativo Windows. ¡Bienvenidos! Una de las formas para pasar archivos de Mac a Windows puede ser en la nube. Para este tutorial veremos cómo se pasan archivos en OneDrive. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar OneDrive en el Mac. Aquí ya lo tenemos, ya la tengo previamente sincronizada y configurada en mi computador, en mi Lanix Neuron G6. Entonces aquí ya tengo la cuenta y aquí voy a abrirla. Listo, con la carpeta de OneDrive creada en el Mac lo único que voy a hacer es ingresar y si se dan cuenta, en ambas pantallas ya tengo todas las mismas carpetas. Voy a crear una carpeta que se llame Backup, entonces vamos a darle nueva carpeta, vamos a colocarle Backup. Como vemos, ya que creé la carpeta Backup y aquí ya está creada la carpeta Backup, ya para eso ya se configuró. Entonces vamos a ir a más carpetas, vamos a ingresar y lo que voy a hacer es una captura de pantalla que tenemos en el Mac la voy a colocar acá. Está sincronizando, aquí la sincronizó y aquí solamente vamos a darle clic derecho, actualizar. Así de fácil es, lo único que tenemos que hacer es colgar cualquier archivo en la carpeta de OneDrive e inmediatamente nos aparece en nuestro Lanix Neuron G6. El último procedimiento que vamos a explicar es cómo pasarlo con un disco duro o una unidad de estado sólido. Como ustedes son seguidores de nosotros, del canal de expertos, saben que todos nuestros equipos Lanix Neuron, o sea toda nuestra familia de PC, tienen unidades de estado sólido. Esta es una unidad de estado sólido y lo que vamos a hacer es conectarlo a un disco externo, a una caja de disco externo. Vamos a conectarlo al Mac como un dispositivo externo, valga la redundancia, y de ahí vamos a empezar a pasar los datos a este dispositivo, al disco duro o a la unidad de estado sólido y lo vamos a guardar en el Lanix Neuron G6. Ya lo conecté. Listo, ahí ya lo leyó. Nuestro disco se llama Expertos, entonces lo que vamos a hacer es abrir Expertos. Vamos a correrlo aquí a la derecha un poquito para que nos dé espacio de colocar, abrir los documentos que tenemos. Nos estamos metiendo en la cocina de Fabián todos los datos que tiene Fabián, nos vamos a ver. Vamos a copiar una foto. La primera foto que vamos a pegar es aquí, pero miren, nos aparece un símbolo de prohibido, eso quiere decir que no podemos pasar los datos. Y eso pasa normalmente cuando la unidad de estado sólido la hemos usado en Windows y la hemos formateado con un sistema operativo Windows porque el sistema operativo Windows formatea los discos con una extensión predeterminada que es NTFS y Mac no es compatible con esta función. Así que lo que vamos a hacer es formatear nuevamente nuestro disco o cambiarlo de extensión directamente en el Mac. Vamos a ir a búsqueda, ahí vamos a colocarle utilidad de discos, ingresamos a utilidad de discos y nos va a aparecer el disco que tenemos conectado. Listo, aquí tenemos nuestro disco Expertos conectado que realmente se llama CT250MX. Aquí vamos a darle borrar, en borrar vamos a colocarle un título otra vez que va a ser Expertos. Expertos, en el formato, recuerden el formato tiene que ser XPath, XPath tiene que ser el formato, mapa de particiones GUID y vamos a darle borrar. Ahí él ya está desmontando el disco, formateándolo, lo está colocando como XPath, ya quedó, quedó ok. Vamos a cerrar la utilidad de disco, volvemos a abrir Expertos, borremos Expertos aquí para un ladito y vamos ahora sí copiar el archivo y ya copió. Ahora vamos a hacerlo con una carpeta realmente grande, esta carpeta que dice Crea Ana, qué pena Fabián, no lo metemos ahí en la cocina, vamos a copiarla acá y vamos a dejar que ella copie. Son alrededor de 44.71 GB de información. Vamos a dejar que copie y una vez copie, seguimos con el procedimiento en el Lanix Neuron G6. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya terminamos, ya pasó toda la información de esa carpeta, que eran 44 GB, ya pasó al disco. Entonces ahora lo que vamos a hacer es expulsar el disco, vamos a ir aquí, expulsar el disco, ya no está, cerremos esto a Fabián de una vez. Y vamos a conectar nuestro disco a el Lanix Neuron G6. Voy a hacer una cosa aquí por encima y es que voy a quitar, a correr un poquito de esto porque aquí tenemos el puerto 3.0 del Lanix Neuron G6. Vamos a abrir el escritorio, los documentos, aquí está, en este equipo está Expertos. Y aquí tenemos las dos carpetas. Vamos a abrir una carpeta en documentos que se va a llamar Nueva Carpeta y vamos a colocarle Backup. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado y es a dejar esto pequeñito por aquí en documentos y vamos a abrir otra ventana en explorador de archivos y abrimos otra ventana que está en Expertos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el Mac y es coger la carpeta, la foto de bicicleta, la pasamos directa, ahí está, supremamente rápido. Y vamos a ver cuánto se demora ahora el proceso al revés, que es pasar de la unidad de estado sólido a el Lanix Neuron G6. Empezamos a copiar. Bueno, Expertos, y terminamos ya de pasar los datos de la unidad de estado sólido al computador Lanix Neuron G6. Fue supremamente rápido, fue casi 5 veces más rápido que pasar los del Mac a la unidad de estado sólido. Entonces, ya lo que voy a hacer aquí es cerrar estas ventanas y expulsar la unidad de estado sólido que teníamos acá. Expulsar portador, seguro que tal el hardware y listo. Este fue todo el procedimiento que realizamos pasando la información. Así tienen que hacer con todos los archivos que tienen. Eso es todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Dejen unas sugerencias en la caja de comentarios de qué otros tutoriales quisieran ver. Activen la campanita, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!